El poder de la música. Encontramos en las obras de Shakespeare varias referencias al poder y las funciones de la música. Quizás la referencia más explícita es la que aparece en El mercader de Venecia, cuando Lorenzo le dice a Jessica que El poder dulce que tiene la música es capaz de calmar la sangre que hierve, pues incluso un grupo de potros salvajes desbocados, cuando algún aire musical les acaricia los oídos, se detienen todos, como si lo hubieran acordado, y adoptan una actitud humilde. No hay nada, por más furioso que sea, que no sea transformado por el momentáneo ensalmo que ejerce la música. Y por ello, los hombres que no sienten la música, ni se sienten conmovidos por sus dulces sonidos, son dados a cometer traiciones y ardides de todo tipo. Movidos por impulsos oscuros, y tales hombres no son dignos de la más mínima confianza. Vemos que Shakespeare relaciona la música con los valores espirituales o altos valores humanos, y su propósito es contribuir a desarrollarlos. Por ejemplo, en la obra Noche de Reyes, dice el personaje de Orsino, que el amor se alimenta de música. Y en el mismo pasaje de la misma obra, dice, refiriéndose a Olivia, su amada, que la primera vez que la vio, purificaba el aire pestilente. Y en la comedia Trabajos de amor perdidos, dice el caballero Verón, inspirado por el recuerdo de su amada, que una seta hundido bajo cien inviernos, se quita cincuenta si mira sus ojos, pues la belleza torna en nuevo lo viejo. Es decir, la belleza, ya sea expresada en el soporte de la mujer o en el de la música, es purificadora. Este tema viene ya de antaño, pues es bien sabido que Pitágoras purificaba a sus discípulos introduciendo en ellos la armonía a través de la música. La música era utilizada así con fines terapéuticos y como elemento transformador del carácter. En la historia musical del Islam, encontramos numerosas referencias a la música como poderosa herramienta de transformación espiritual. En la segunda mitad del siglo X, por ejemplo, encontramos un grupo de pensadores conocidos como los Ijban al-Zafa, es decir, los hermanos de la pureza, los cuales pensaban y sostenían que la música terrestre imitaba a la celeste y actuaba así de puente mediador entre ambas. Así entendida, la música se convierte en la puerta al mundo del espíritu, pues funciona como una escalera que vincula lo humano con lo celestial. Es decir, su función es ayudar al reino humano a ascender al mundo del espíritu. Y esta ascensión no es posible sin desarrollar los altos valores humanos, fin al que también sirve la música. Sin embargo, vemos que Shakespeare era consciente del poder de la música, tanto para el bien como para el mal. Por ejemplo, en Medida por Medida, dice que la música tiene a menudo el don fatal de revertir el mal en bien, pero también el bien en mal. Este punto es tratado también por los autores sufíes, los cuales hablan de la ambivalencia de la música, ya que tiene un gran poder para convertirse en soporte o vehículo para la meditación, pero también para servir de vehículo para la expresión de las bajas pasiones. Debido a esto, los músicos, en la historia musical del Islam, tanto en el uso terapéutico que se dio en los hospitales de Medio Oriente, como en el uso espiritual, debían ser personas evolucionadas, pues el nivel de conciencia se considera que es lo que se transmite a través de la música. La música en el sufismo, por lo tanto, se considera un medio, pero no un fin en sí misma. Es decir, la música está al servicio de la realización espiritual, y debido a su gran poder, es necesario hacer un uso consciente de ella, pues puede servir también a las bajas pasiones. Incluso en la música espiritual o sufí, si el intérprete no ha hecho un trabajo de evolución, puede convertirse en música sensual alejada de la esfera espiritual. En conclusión, la meta más sublime de la música es ayudar a liberarnos de las ataduras del ego y así trascenderlo meramente individual. Este es el propósito de la audición musical o Samá, una de las técnicas del método sufí, que consiste en la audición de poemas musicalizados con música modal, acompañada del recuerdo de Dios en forma de mantras y a menudo también de la danza giróvaga. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!